Abuelo, mira voy a hacer este video Mira voy a hacer este video Esa es la que estamos, no es la verdad I'm gonna play, I'm so fancy Like, I'm gonna play, I'm so fancy I'm so fancy, I'm so fancy I'm so fancy, I'm so fancy I'm so fancy Papi, hace cuando yo soy ¿Esta? Sí 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 foundations ¡Gracias! 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 ¡Gracias!